Nosotras armamos una coreo, que es la que hacemos en los boliches y nos presentamos. Vamos todos juntos y vamos a bailar. Igual lo hace Wandanara al final, ¿no te llamaron? No. Por eso estamos grabando Por Amor a Vos. Sí. Yo soy Conce. Yo soy Betty. Que es lacto-vegetariana. Se dijo en el capítulo 4, pero ahora vuelve todo, porque eso va a pegar. Es muy claro, es una parte muy importante del personaje que es lo que le da como la fuerza. El punch. Está armado desde ahí. Vamos a ver una escena reveladora. Una escena reveladora. Sí, sí. Ella me da una idea de comprar un test. Eso no lo puedes decir. No lo puedo decir. Un test. Nada más. Y acá me están entregando la bolsa. Devolvé la bolsa, mola. Devolvé la bolsa. Ahora, yo digo, comprate algo para el hígado, pero comprate también un test de embarazo, ¿no? Porque... ¿Qué? ¿Qué? Comprate algo para el hígado, pero también comprate un test de embarazo, ¿no? No, supate que lo repita, ya entendí. ¿Vos no te estás juntando demasiado con Nito? ¿Lo pensaste? Sí. ¿Estás de embarazo? ¿Estás de embarazo? ¿Estás de embarazo? ¡Corte muy bien!